Hola muchachos, si estoy en los estudios de Paramount en Argentina donde se está realizando el foro Paramount Plus anunciando todos los grandes estrenos que va a tener esta plataforma de streaming durante esta temporada y hay un estreno en particular muy especial es la serie, el primero de nosotros, protagonizada por Benjamín Vicuña y que atención, una sorpresa para ustedes el primer capítulo de esta serie se va a estrenar en Chile Edición el próximo lunes 21 de marzo conversamos con Benjamín Vicuña durante esta tarde sobre este estreno y esto es parte de lo que nos comentó el primero de nosotros habla sobre nosotros justamente es un grupo de amigos que se ven enfrentados a la enfermedad de uno de ellos y como este grupo de amigos ya sobre los 40 empiezan a revisar sus propias vidas a generar también una red de contención, de cariño, de solidaridad y nada, es un dramedy, es un género que habla sobre un drama pero con elementos de comedia, de cómo van pasando esta situación y cómo efectivamente al correr el contratiempo, el reloj todos toman sentido de la vida empiezan a hacer las cosas que siempre quisieron empiezan a vivir las historias de amor que eran sus pendientes una tremenda sorpresa, el lunes 21 vamos a estrenar un programa que se llama Paramount Plus Presenta la idea de este programa es que vamos a poner el primer episodio de El Primero de Nosotros que es una serie protagonizada por Benjamín Vicuña para que la gente después pueda seguir viendo la serie en Paramount Plus entonces el episodio 1 después de Doctor Milagro el lunes 21 en Paramount Plus Presenta en Chile Edición, en las pantallas de Chile Edición el primero de nosotros que en Chile se va a poder ver a través de la plataforma Paramount Plus pero cuyo primer capítulo se va a estrenar en televisión abierta a través de Chile Edición este lunes 21 de marzo quien también va a tener un programa en Paramount Plus es Susana Jiménez la gran Susana Jiménez, quien va a estrenar invitada de honor ya habíamos visto algunos episodios especiales que había hecho en la plataforma por ejemplo, esa inolvidable entrevista con Juan Danara bueno, este año va a volver con nuevas entrevistas va a ir a la casa de los famosos, va a conocer sus mansiones parte de eso nos contó también esta tarde en una entrevista, miren trae entrar a la casa de grandes figuras populares que por lo general no aceptan que vayas a la casa y no aceptan ese tipo de notas trabajan mucho, son muy famosos y a mí me gusta como mostrarlos de otra manera ¿viste? por ejemplo, cuando fuimos a lo de Maluma fui a la chacra de él, al campo Foro Paramount Plus que estuvo antecedido por una alfombra azul donde desfilaron grandes personalidades de la televisión de Argentina y también de Chile un foro Paramount Plus donde se dieron a conocer entonces los grandes estrenos para esta temporada yo los dejo con la imagen en directo que ocurre a esta hora en Buenos Aires en uno de los estudios de Paramount donde se está realizando entonces este cóctel post-foro Paramount Plus con todos estos grandes anuncios para esta temporada, muchachos Muchas gracias Italo y nos quedamos a la espera entonces de ese estreno que va a ser aquí en las pantallas de televisión el próximo lunes 21 el primer capítulo de El Primero de Nosotros protagonizado por Benjamín Vicuña Imperdible